Con el mismo sentimiento, tu galán Entre tinieblas vivirás toda tu vida Por ser grosera, por tus mentiras Yo que creía que me querías Y hoy te sorprendo en el bar de una esquina Bebiendo, fumando Vendiendo tus caricias y tus besos En brazos de cualquiera Que pague por divertirse contigo De ese camino ya no te sacará nadie Tú lo escogiste y en él vas a terminar Y en grata perdida te gusta esa vida Y yo por ti voy a morir Y en grata perdida te gusta esa vida Y yo cariño por ti voy a morir Oye Roy, sigue el sentimiento del galán Entre tinieblas vivirás toda tu vida Por ser grosera, por tus mentiras Yo que creía que me querías Y hoy te sorprendo en el bar de una esquina Bebiendo, fumando, vendiendo tus caricias y tus besos En brazos en brazos de cualquiera Que pague por divertirse contigo De ese camino ya no te sacará nadie Y tú lo escogiste y en él vas a terminar Y en grata perdida te gusta esa vida Y yo por ti voy a morir Y en grata perdida te gusta esa vida Y yo cariño por ti voy a morir José Lo Pérez Dile a Rafa que sigue el sentimiento del galán Hombre Y en grata perdida te gusta esa vida Y yo por ti voy a morir Y en grata perdida te gusta esa vida Y yo cariño por ti voy a morir Y en grata perdida te gusta esa vida Y yo por ti voy a morir Y en grata perdida te gusta esa vida Y yo cariño malo por ti voy a morir Y yo cariño malo por ti voy a morir Y yo cariño malo por ti voy a morir Y yo cariño malo por ti voy a morir Y yo cariño malo por ti voy a morir